Bien amigos de Pío Deportes, estamos con James Main, refuerzo del Várias. James, llegas a la final, eres pieza clave para que este Várias, el conjunto del Várias llegue a la final. Háblanos al respecto. Pues eso fue la meta desde que yo llegué, desde 2009. Tú sabes que yo estaba aquí con el equipo en 2009, llegamos a los finales, me lesioné en los sextos juegos y no pude jugar el último juego. En el día que yo llegué, todo el mundo estaba como, mira, James no ha ganado en ese país. Fuera de ese juego, fuera de 2009, pero tú sabes que yo no jugué el último juego. Pues, ellos me dijeron que ellos me iban a llevar a los finales y todos los jugadores me están apoyando, aportando en esa meta mía y por eso llegamos. Todo el mundo tenemos corazón, somos como una familia y eso es la clave para nosotros. James, el año pasado estuviste con San Carlos, solamente pudiste accionar en dos encuentros. Llegas a el Várias. ¿Cómo ha sido la química de este conjunto, tu llegada? ¿Cómo te has involucrado con los muchachos? Pues la química estaba bien desde el día que yo llegué, porque son los mismos jugadores que estaban aquí cuando yo llegué, menos el cabello. Tú sabes que yo no tengo ya, ni Bautista, ni esa gente, pero fue como el primer día de cuando yo llegué hace ocho años y me siento bien y me siento que la química está mejor que antes. Tú sabes que imprime un poquito de presión el haber pasado a una final. Aún no se sabe de la otra llave quién va a pasar, si el Mauricio Báez o el Millón, pero el Mauricio Báez está ganando la serie 2-0. En caso de ser Mauricio Báez con quienes ustedes se tengan que enfrentar, ¿cuál es la mentalidad? La mentalidad es la defensa para nosotros. Con los hermanos Suero, tú sabes que esos dos jugadores atacan bien, bien duro. Ataquen los canastos, buscan la falta y eso puede ser un problema para nosotros. Si Mañé y yo, si enfocamos en la defensa más y con Peter Jones debajo del canastro, si podemos pararle a esos dos jugadores, aunque ellos tienen un buen equipo, pero esos dos jugadores son la clave para ellos. Si enfocamos en eso y jugamos bien en colectivo, en los dos lados de la cancha, podemos llegar al campeonato. Ya por último, un mensaje para todas las fanaticadas de Villaconsuelos y de varias, y todos los que siguen el baloncesto distrital, de lo que pueden esperar de James Mañé en esta serie final. Bueno, yo voy a llegar con todo el corazón todos los días y voy a hacer todo lo que yo pueda para ganar ese campeonato. Necesitamos que todos los fanáticos lleguen a la cancha, apoyarnos y que sean el sexto hombre en la cancha. Gracias, James. Gracias. Estuvimos conversando con James Mañé para P.O. Deportes.